Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de violar el último alto el fuego sobre el territorio en disputa de Nagorno-Karabaj, una paralización que se ha producido solo unos minutos después de que entrara en vigor este lunes. El alto el fuego había sido promovido y anunciado por Estados Unidos este domingo. El Ministerio de Defensa de Armenia ha apuntado que la artillería azerbaiyana disparó contra algunas de las posiciones militares de Armenia que están en el frente, después de que comenzara el acuerdo. El presidente de Armenia, Nikol Pashinyan, ha señalado en Facebook que su país continúa adhiriéndose estrictamente al reglamento de alto el fuego. No es la primera vez que sucede. Los acuerdos que ha habido anteriormente tampoco se han mantenido. Los enfrentamientos comenzaron en septiembre y rápidamente se convirtieron en un conflicto a gran escala, con uso presuntamente de bombas de racimo prohibidas, miles de muertos y decenas de miles de desplazados.